Anoche se llevó a cabo en la Ciudad de México un preestreno del primer capítulo de El Chema, la nueva superserie de Telemundo protagonizada por Mauricio Ockman, Itati Cantoral y Mariana Seuane, que llegará a sus pantallas el próximo 6 de diciembre. Entre los invitados nos encontramos a los actores Julio Bracho y Sergio Basáñez, que también participan en la serie, al igual que el intérprete colombiano Sebastián Caicedo, muy bien acompañado como siempre por su novia Carmen Villalobos, a quien conquistó, según nos cuenta, con mucho amor y buen humor. No es del billete, ni es la facha, es tener un buen carisma y tener un buen sentido del humor, y ahí va a estar el resto de tu vida. Y hablando de parejitas, el gran protagonista de La Noche, Mauricio Ockman, no se separó ni un instante de su mujer, Aislinn Derbez, que seguramente se habrá quedado impresionada con el trabajo de su maridito, como destacaron sus compañeros Itati Cantoral y Mariana Seuane. Estoy totalmente convencida de que el trabajo de Mauricio Ockman es el mejor que ha hecho en toda su carrera, que es un primer actor, aparte de ser guaperrimo, es muy difícil encontrar a un hombre que sea muy guapo, que sea buen actor, y yo creo que Mauricio Ockman es una joya, que no te lo puedes perder. Lo disfruté muchísimo. Es un gran, gran, gran comienzo de esta serie. Creo que cada vez se pone mejor, y la verdad que con todo mi respeto a cada uno de los actores que forman parte de este proyecto maravilloso, y a Mauricio que está espléndido. Y así, con todo el elenco de la serie, les dejamos por ahora. Y no olvide que usted también podrá ver el primer capítulo de esta nueva superserie el próximo 6 de diciembre a las 10, 9 Centro, en Telemundo. ¡Excelente, excelente! Mi respeto para todo el equipo de producción, y para Mauricio Ockman y todo el elenco de esta superserie, que va a ser definitivamente un exitazo. Jorjito, Ockman. ¿Ockman? Ockman. Ockman. Es que estoy confundida ya ahora con Itatí. Oigan, yo creo que Mauricio no había recibido tantos elogios, pues yo creo que desde el Día de la Moda, o antecitos ahí desde la película de La Mala, porque de verdad todo el mundo dice que está excelente. Y pues yo me puse a ver ahí un poco de unos adelantos, y señores, una calidad, unas actuaciones increíbles, y señores, no nos podemos perder, es la vida del Chapo. Buenísimo. Mira, yo te voy a decir algo, cada vez que veo la escena esta que nos recuerda el fulano túnel, aquel que llamó tanto la atención, y hasta donde Kay participó, porque bueno, después vino aquella fulana entrevista que nos metió a Kay del Castillo en este problema, definitivamente ya quiero ver la serie. ¿Saben por qué? Porque nos genera toda esta parte de morbo de saber si realmente fueron de la realidad a la ficción. Mauricio Ockman, como dijo Itatí. Definitivamente, no solamente nos está demostrando que tal y como todo el mundo lo ha visto siempre, es un actor de carácter, es un actor que viene de ser un papel muy importante en El Señor de los Cielos, y que ahora protagonizando esta serie, no solamente le da un rumbo diferente a su vida, sino a su carrera y a su parte de hombre. Pero rumbo diferente realmente al que están tomando Mariana Ceabane e Itatí Cantoral. ¿Qué sucede? Ellas nunca habían hecho personajes como estos, donde además tienen que usar armas, que al comienzo les temblaban las piernas usándolas, según sus propias palabras. En el caso de Mariana, Mariana estaba loca de ganas por hacer algo así. De hecho, con su anterior televisora, con la cual trabajó varias décadas, de repente tuvo algunos problemas, porque ella quería que la prestaran para hacer justamente una serie como este, de este estilo en Telemundo, y no la prestaban. Y finalmente, pues ella decidió salirse de esta empresa, entrar a Telemundo, y mírenla, triunfando, haciendo lo que le gusta. Así, así, señores. Y bueno, no se pueden perder el esperado estreno de El Chema. Recuerden la fecha, es el próximo 6 de diciembre, comenzando a las 10 de la noche, 9 horas del centro, obviamente, aquí en tu casa, Telemundo. ¡Eso! Prepárense, señores, que vienen cosas buenas. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan, y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma, y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, no me has hablado, no sé cuánto tiempo. ¡Gracias!